Hoy les voy a platicar un poquito para profundizar más en lo que nos platicaron Scarlett y compañía sobre los equipos multidisciplinarios y la importancia del co-crear. Ahorita les voy a poner unas imágenes, si las pueden reconocer, está increíble. Y en estas imágenes podemos ver doctores, el equipo de la NASA, biólogos, a los Beatles, en la parte de la música y también tenemos un equipo completamente de desarrollo. ¿Y por qué les pongo estos ejemplos? Porque todos estos perfiles que vemos acá, ¿este es el láser? Sí. Todos, cada uno de ellos trabajan de manera multidisciplinaria, ¿no? ¿Qué quiere decir multidisciplinaria? Que hay muchas disciplinas que viven dentro de cada uno de los procesos y en este caso voy a hacer una analogía con uno de los ejemplos que tenemos aquí, que justo es la música, ¿no? ¿Qué tiene la música que ver con el diseño? Bueno, el diseño tiene diferentes etapas, así como las tiende la música y al momento de tú crear un disco, lo primero que tienes que hacer es escuchar, ¿no? Escuchas los instrumentos, escuchas tu intuición, escuchas cada una de esas partes, ¿no? Que le gusta a la gente, que no le gusta, para después empezar a afinar, ¿no? Afinas los instrumentos, los empiezas a alinear a cada uno de ellos y empieza esta parte que puede ser un jam, ¿qué es un jam? Pues empezamos a tocar entre todos y vamos alineados completamente en esta línea que creamos juntos. Y por último viene la parte del performance, ¿no? Y me van a preguntar, bueno, ¿y eso como qué tiene que ver con el diseño, el performance? Performance es una palabra que vamos a escuchar durante nuestro camino en el diseño y, bueno, no vamos a ser Taylor Swift, no vamos a ser Los Beatles, o quizás sí, quizás a alguien aquí que es un crack de la música. Y bueno, ahora sí, hablemos del diseño, ¿no? El diseño y la co-creación. Como ya expliqué, la co-creación es esta parte en la que tú tomas diferentes perfiles que tienen conocimientos distintos a los que nosotros tenemos y que nos ayudan justo a enriquecer los productos o servicios que tenemos que diseñar. Y esa palabra que siempre utilizamos y que van a escuchar a los diseñadores de servicios, UX, UI, es decir, es vamos a co-crear. ¿Y qué es co-crear? Lo puedes hacer durante un workshop, como ya nos platicaron en la plática anterior. Y aquí tenemos justo esa parte en la que nosotros tenemos que encontrar un problema en la que vamos a diverger y después converger. Ya vimos este triángulo de manera pasada. Pero, ¿qué perfiles participan en cada una de estas etapas? Tenemos la etapa de empatizar, definir, idear y testear. Y esos perfiles son los siguientes. No, este es un equipo que nosotros tenemos y que son perfiles que van a escuchar durante todo el camino del diseño. Tenemos al Project Manager, ¿se escucha? ¿Sí? Ah. El Product Owner, Scrum Master, Delivery Manager, Service Designer, UX Designer, Visual Designer y DEVS. Entonces, ¿quién quiere levantar la mano para escoger uno de manera aleatoria y que les comente de qué trata cada uno de estos perfiles? A ver, ¿por allá? Ok, Scrum Master es el encargado, ahorita Scarlett nos habló de Agile. Agile, una de sus metodologías que tiene es Scrum. Y el Scrum Master es el encargado de que esos procesos se lleven a cabo de acuerdo a la metodología, ¿no? Busca los puntos de historia de usuario, se encarga de llevar diferentes ceremonias. Una de ellas es la Daily o el Daily, como lo quieran llamar, que es una ceremonia de no más de 15 minutos que se lleva todos los días para saber qué hicimos ayer, qué haremos hoy y si tenemos algún stopper. Ok, ¿algún otro? ¿Por allá? Ok, Visual Designer o mejor conocido como el UI. Es el encargado, ya llevamos toda esta etapa de diseño, UX ya nos dio las funcionalidades, ya se hizo una investigación súper buena, el Service Designer ya nos dijo cómo corre el servicio. Bueno, el Visual Designer es el encargado de hacerlo súper bonito. Ese diseño de botones, colores, imágenes, él nos va a ayudar justo a que nuestro producto tenga esa visión que tenga que ver también con el negocio. ¿O algún otro? A ver por allá. Ok, Delivery Manager es el encargado de todas estas metodologías de Agiles y de Lean que se vayan cumpliendo en cada uno de los procesos, ¿no? Va habiendo métricas, va habiendo el performance del equipo, que es como es que está sucediendo toda la etapa de diseño, porque queramos o no nos van a medir, ¿no? Y no nos van a medir para, te voy a correr, no, sino es más bien te voy a medir porque qué necesitas, porque no estamos teniendo esas entregas en tiempo y en forma. Ok, ¿algún otro de los que faltan? A ver, aquí. Ok, Service Designer o por acá. El Service Designer es el encargado de diseñar justo el servicio. ¿Pero qué es el servicio? Es toda esta parte estratégica en la que tú tienes que hacer una investigación muy profunda para entender ya no las necesidades del usuario, sino realmente cuáles son sus creencias y qué es lo que él necesita para hacer una estrategia y va desde diseñar el ancho de este pasillo a diseñar, no sé, este, ayudar a la parte de Customer Experience, que Customer Experience es como la experiencia que tiene ya otro tipo de clientes, a que sucedan, ¿no? Y algo bien importante que también diseñan y que no vemos, diseñan cosas que no vemos, son los procesos, ¿no? Ok, este, ¿cuáles nos faltan? Ok, los devs. Los devs son nuestros desarrolladores, ¿no? Llevamos el diseño, este, llevamos ya esta parte de crear el producto y ellos nos ayudan a desarrollar la idea que funcione, ¿no? Que las ideas que ya nos dio UX y que se supervalidaron a través de los prototipos, los devs ya nos ayudan a desarrollarlas. Hay dos diferentes tipos de desarrolladores, bueno, o varios, es el frontend, que es el encargado de toda la parte que hizo el Visual Designer, funcione y el botón puede hacer clic, y el backend es el encargado de todas esas bases de datos de las que se va a alimentar el frontend. Ok, y bueno, ya por último está el Project Manager, que ve todas las partes administrativas del proceso, siempre trabaja de la mano con el Delivery Manager. El Product Owner es el dueño de nuestro producto, es quien nos dice qué quiere tener y qué debe de tener y está en contacto también con el Score Master, con el Product Manager, Delivery Manager. Y bueno, el UX Designer, pues el que se encarga de darnos toda esta experiencia, participa en la parte de investigación junto con el Service Designer, ayuda a hacer funcionalidades para ciertas plataformas, y todos ellos son perfiles que vamos a escuchar en nuestro proceso de creación de productos o servicios, pero no viven nada más en el diseño, sino también forman parte de la operativa, secciones administrativas de experiencia, business intelligence, la implementación, el producto, servicio y servicio a clientes. Todos ellos, de ser multidisciplinarios, sí, trabajamos con ellos, pero como dijeron anteriormente, tenemos stakeholders y cada uno de ellos vive aquí. ¿Y qué es cada uno de ellos? Pues nuestros usuarios o personas. Hay que siempre pensar que estamos trabajando con personas y que es de suma importancia escucharlos. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros co-crear, podemos encontrar sus creencias, qué es lo que cree la gente que le puede servir de nuestro equipo, cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren en el día a día, cuáles son sus actitudes y cuáles son sus expectativas. Y cada una de estas cosas son muy humanas, forman parte del diseño, forman parte de la co-creación, y de ser multidisciplinarios. Porque si yo no puedo lograr entender cuáles son las necesidades del que está al lado de mí, ¿cómo lo puedo ayudar durante un proceso? Y para terminar, les voy a dar los cinco puntos. Bueno, no funcionó el GIF, les fallé. Les voy a dar los cinco puntos para trabajar de manera multidisciplinaria y sobrevivir a este proceso con stakeholders, que a veces son amigos, pero no tan amigos. Y el primero es mantenernos positivos, ¿no? Va a haber muchos momentos en los que quizás nos rechacen una idea, quizás nos rechacen un proceso y tenemos que estar empujando qué crean en nosotros. Y bueno, mantenerse positivo, se vale llorar, sí, se vale llorar, porque llorar es bueno, pero siempre con una mentalidad de esto va a pasar, ¿no? Observa qué le gusta a los demás, que va en parte con esta parte de empatizar, qué les gusta, quizás tienen algo en común conmigo que me va a ayudar a tener un nuevo amigo o tener un aliado o saber cómo tener esta convivencia, ¿no? Ok. Escuchen a las personas. A veces queremos hablar mucho de nosotros, pero a veces las personas tienen algo más que decirnos, ¿no? Es súper importante tener en cuenta qué nos quieren decir y justo para aprender de ellos. Algo que a mí me gusta un montón es hablar con gente que no tiene nada que ver con lo que yo hago, no sé, por ejemplo, los etnógrafos, los escucho y es de guau, aprendo mucho de ustedes y me ayudan en procesos de investigación que si no fuera por ellos no los podría llevar. y respeta tus ideas, no, perdón, presenta tus ideas y respétalas de los demás, ¿no? Que no les dé miedo esa idea loca o si van ahorita y no están trabajando con estas metodologías o con lo que les dijimos, empujen eso, formen equipos de diferentes disciplinas. Y por último, y el que trato de darle siempre a las personas que están a mi alrededor y que esté media a mí misma antes de subir aquí es recuerden siempre respirar. Gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.